hola amigos bienvenidos a su canal minimotogames pues bueno en esta ocasión conseguimos otra marvel legends y resulta que ésta es marvel gear y es corresponde a la colección de tres sentinels las partes que tengo de tres sentidos son estas solamente se ha podido juntar solamente lo que es el torso y un brazo y en esta ocasión vamos a abrir esta próxima que nos trae lo que es una de las piernas de tres sentinels y pues vamos a proceder a abrirlo bueno para poder abrirlo vamos a tomar esta vista porque muchos me han dicho que muestra mejor lo que la figura pues bueno voy a mostrarse la de esta manera en lo que es el tricente es este y estas son las figuras que tenemos que juntar para poder armar esta base está ahorita tengo el cíclope tengo lo que es el doctor javier y tengo a esta marvel omega sentinels y pues ahorita esto faltarían entonces para armar todo el set lo que es la doctora mora moira magneto blanco y volver y que tengo los tengo y pues vamos a proceder a abrir nuestra marvel y es una de unas características de la caja como siempre es que viene de esta manera el otro todo viene igual este la parte de arriba viene lo que es una equis aparte de abajo vienen a lo que son algunas indicaciones y vamos a proceder a abrir nuestra figura de esta manera para que todos puedan apreciar lo que es en sí esta figura está con vi tiene en esta parte una famosa equis y vamos a sacar lo que andaban buscando que en este caso es una de las piernas de lo que es nuestro tricentenel creo que se llama tricentenel porque tiene tres cabezas bueno ya nada más me faltaría menos me faltaría la otra pierna el otro brazo y para finalizar con esta figura en cuanto a lo que es esta accesorio pues nos trae esta especie de la parita con esta flor de esta forma también nos trae lo que es un par de manos y vienen abiertas de esta manera con los guantes amarillos y la última parte es que viene lo que es en sí esta figura bonita que es marber girl y este bueno es parte de lo que es la colección y vemos que menos de la cara se ve muy bien hecha el rostro no es una figura que no hubiera buscando no es una figura que a mí me convenciera así que hoy uy como anda buscando esta figura pero pues es parte de lo que es la baf que es la que quiero coleccionar y este creo yo que es una muy buena idea pues tenerla no esté y pues ya que estamos en esto vamos a ponerla en sí en lo que es nuestro exilio de joyas para que ustedes puedan apreciar y si lo que es la figura perdón en el desastre que hay en la parte de atrás pero bueno es una es este lo que hay no esta es nuestra figura en cuanto al precio esta no me lo van a creer pero el precio de esta figura rondaba más o menos entre los 20 y 21 dólares yo la conseguí en lo que es este una oferta que salió hace como un mes y esta oferta solamente pagué con esta oferta lo que son los 10 dolaritos para poder conseguir esta bonita bonita figura y pues sobre todo este pues es la parte del se tiene la que es la que andaba buscando estoy muy contento de haberla adquirido es una figura que no estaba yo buscando con pues con mucha ahí con no pero bueno ya que la tenemos aquí pues vamos a exhibir la y este pues está muy padre está bonito los colores en cuanto a lo que son lo que son las este no se llaman aquí vemos que la cabeza gira de los hombros se levantan de arriba hacia abajo punto doble de articulación en lo que es aquí en los codos 2 muñecas giran 360 grados trae un punto de articulación aquí que no es crunch que no se le abren un poco doble punto articulación aquí y el punto de articulación normal que como todos este sabemos pues nos trae en lo que son los pies vamos a ponerla de nuevo y esta es nuestra como dice que se llama marber guión ni siquiera sé cómo se llama porque es una figura que salen los x-men pero no es una figura como repito que andaba buscando pero bueno aquí está y pues la exhibimos se ve muy bien me gusta su traje color verde este es el traje que salió en lo que son las salidas los noventas ahí es donde la podemos encontrar y éste creo que se ve muy bien este espero les haya gustado de este review síganme denle like suscríbanse para más comentarios y éste denle like les quería mostrar antes de que se me olvide conseguí un esto se los muestro así esta chulada no es comercial ni nada pero es una chulada que quería mostrárselos el doctor squash que son los jabones que a mí me gusta con los que me gusta bañarme sacó esta edición especial de colección de batman y éste sacó lo que es un paquete de dos jabones y éste quería yo también mostrárselos para que no fuera nada más la figura y se abre de aquí viene imantado me gusta mucho la caja y pues viene esta colección se llama justicia y venganza sobre la película de patinson y nos trae dos barras de jabón una que se llama de río de enigma y que la podemos observar viene lo que son de esta manera color verde y toda la foto de lo que es el de river y el otro que es de barman dice mil millones de shadows quería mostrárselos porque es un jabón que la verdad es la con el que yo uso esta edición especial de lo que es justicia y venganza me salió en un total de 20 dólares casi cada 10 dólares por cada uno de los jabones pero pues vienen en esta bonita caja y la verdad vale mucho la pena haberla adquirido bueno sin más este me despido pero les haya gustado lo que es este review de los jabones y este review de marvel gear de la like suscribanse y hasta la próxima misión chao